Música Hey que pasa artistas, mi nombre es Carla y como veis por el vídeo de hoy vamos a hacer el bullet journal de octubre y además con temática obviamente pues sigue haciendo guiño a Halloween, al otoño bueno yo no sé si lo sabéis pero octubre para mí es un mes súper especial porque básicamente es mi cumpleaños y también quería pues no solamente hacer lo típico así de Halloween así que he añadido un poco del toque Sanrio por aquí con personajes que también pues su mes es octubre ya que son Scorpio como Kuromi, así que también es una de las protagonistas de este mes de octubre en mi bullet journal aparte pues bueno a mí me encantan todos los personajes de Sanrio, en especial algunos más que otros pero Kuromi sí que es verdad que está ahí en mi lista de los que más me gustan, del top 3 diría yo junto a Cinnamon Roll y a Keropi también, en fin, o a Pompompurín ay es que me encantan todos, a vosotros os gustan los personajes de Sanrio ponerme abajo en los comentarios bueno vamos a comenzar ya a añadirle color a la portada, como habéis visto he hecho una cosa súper sencillita antes de empezar a explicar una idea, básicamente los colores que voy a utilizar para este bullet van a ser morados, rosas y naranjas que creo que pegan bastante bien con el tono de Halloween y que es como algo más pastel y no tan tan tenebroso y pues nada, básicamente la idea de la portada es como una mesa de Halloween en la que está sentada Kuromi mirando hacia octubre porque ya está llegando el octubre y pues nada, lo típico de las decoraciones de la mesa de Halloween que si las velitas, las calabacitas, etc y la calabaza no podía estar tallada de otra cosa que no fuera algo más representativo de Sanrio que la misma carita de Hello Kitty así que por eso he hecho como que la hubiera tallado así y queda súper mona porque no es solamente de Kuromi el mes sino un poquito al estilo Sanrio así que no es la única personajilla que vais a ver por aquí referenciada a Hello Kitty así que ya lo veréis próximamente bueno, ahora la página que he hecho a la izquierda que normalmente no la suelo hacer a la izquierda de la portada pero como la voy a hacer la portada en la carilla derecha y la de la izquierda se me quedaba vacía digo, no voy a tirar papel, no lo voy a dejar ahí en blanco y para poner algo random prefiero poner algo ya que vaya con el mes así que he decidido hacer a la izquierda el One Line Adele que es básicamente la página en la que yo relleno todos los días una frase que haga como una especie de resumen positivo de lo que me ha pasado en el día para intentar sacar la buena vibra para afuera ya que a veces pues no es tan fácil y pues así me recuerdo a intentar ver lo bueno que me haya pasado el día en vez de centrarme en lo negativo en fin, así que nada, lo he decorado muy simplecito porque esta página es súper simple y lo va a rellenar sobre todo mi letra al escribir cada día algo y pues nada, todo así con tonalidades otra vez volvemos a naranja, linda, verdecito un poco para el tema de las hojas voy a escribir sobre esto para que no quede tan danzoso así en blanco es añadir estas líneas naranjas pasteles de esta forma como para escribir sobre ellas y que queda muy cuqui primeras dos páginas realizadas la portada que me encanta que esté Kuromi con referencia de Hello Kitty al lado me encanta y por aquí el One Line Adele que es la página de gratitud para escribir una línea de algo bueno que te haya pasado en el día para sacarle el lado positivo al día y parece que combina súper guay ¿qué os parece? vamos a por las siguientes y pasamos a una de mis páginas más importantes de la vida que es la planeación mensual o sea, el calendario que como veis pues seguimos con la misma gama cronática evidentemente para que todo sea como un mundito de color moradito, rosita y naranja y pues nada esta vez el calendario lo he hecho de esta manera pegado hacia la izquierda lo que es la organización de este calendario la he visto un poco así como en Pinterest y me gustó bastante lo único que hice fue pues darle el rollito de octubre que le estoy dando pues a todo el bullet básicamente y como veis y como os dije no es Hello Kitty la única referencia que va a haber aparte de evidentemente Kuromi en este dibujo sino que he hecho un fantasmita arriba a la derecha en esos apartados que como veis he puesto por hacer y notas como para poner cositas para los siguientes meses he puesto por ahí una My Melody disfrazada de fantasma porque es que no sé a mi My Melody se me hace que se disfrazaría literalmente de un fantasmita graciosete por ahí estoy inocento en fin termino de poner evidentemente al calendario la numeración del mes porque si no, no sé qué voy a hacer con la vida no sé dónde estaré ni nada termino de delinear todo así en negrito todo muy sencillo y arriba el título de calendario lo he puesto evidentemente en inglés es para que me quepa mejor y con un lettering súper sencillito de solamente una tinta plana y luego ya pues aquí terminando de delinear los personajes aquí he hecho a Kuromi abajo con un cafecito y hay un poco como que nos deparará el día de hoy no hay como interesada como que qué está pasando y tal y pues nada ahora evidentemente borrar el boceteado que como veis yo siempre lo suelo traer hecho a la hora de grabar para no tardar mucho ni rayarme mucho con las ideas y pues nada es verdad hace tiempo que por cierto no hacemos bullet journal con scrapbooking os gustaría que hiciera para el próximo vídeo uno rollo scrapbooking y no tanto de dibujar es que siento muchas veces que cuando lo hago así de dibujo podemos hacerlo todos así y tal parecido y luego no os rayáis tanto con el tema de que es que no tengo materiales no sé que no sé cuánto porque es literalmente con rotuladores y boli como lo hago últimamente pero bueno volvemos en los comentarios si tenéis ganas de que salgamos de la zona de confort del canal de estos últimos meses y que lo hagamos con un poquito de scrapbooking y tal que a mí también me gusta mucho y sobre todo para ¡ay lo siento! ¡ay el estornudito! en fin hay muchas veces que también me dan ganas de hacerlo con scrapbooking lo que pasa que lo suelo utilizar más bien cuando estoy como un poco de blockartis pero también está bastante guay pasamos al mood tracker y el habit tracker cositas que no me pueden faltar últimamente porque ya me he hecho a usarlo ¿sabéis? en el mes este de septiembre la verdad que estoy orgullosa porque lo estoy rellenando al día o sea no me ha faltado ningún día y me gusta muchísimo el mood tracker para los que no lo conozcáis es básicamente un seguimiento de vuestro mood básicamente de cómo os sentís cada día en este caso pues lo podéis hacer más simple más saturado entonces yo he decidido hacer como no sé octubre me daba vibes de café de cosas calentitas y demás he hecho pues estas estanterías llenas de tazas de café rellenas de diferentes maneras siendo las tazas diferentes de diferentes formas y tal pues eso decidí básicamente hacerlo así así y cada día depende de cómo me sienta lo rellenaré de un color u otro dependiendo pues las indicaciones que le haya puesto por ahí abajo a los sentimientos qué color significa cada sentimiento y pues nada básicamente de eso se trata parecerá una tontería y algo que no tiene importancia pero así veo también un poco el trayecto de cómo estoy últimamente emocionalmente si veo que estoy muy mal etc ¿sabéis? y como para llevar un poquito más como el control o ser consciente de cómo estoy actualmente por si en algún momento pues eso me pongo súper sad puede estar pendiente y luego el habit tracker es evidentemente otro seguimiento pero este es de hábitos como por ejemplo puede ser ir al gimnasio ir a tomar agüita o sea ir a tomar agüita beber agua diariamente porque no porque quiera dejar el refresco como me pasa a mí que tengo pequeña adicción al refresco sobre todo la coca cola entonces estoy intentando siempre pues cualquier cosilla que me motive a dejar de beber coca cola en tres semanas pues me la pongo por ejemplo aquí o otras cositas intento intentar ¿no? en fin los hábitos básicamente lo he puesto así como mini calendarios para ir añadiendo pues un poquito de color cada día para tachar si lo he hecho ¿no? y súper sencillito como el del mes pasado y la verdad que está súper súper bien así que nada pues pongo por aquí los hábitos que sigo y que quiero reforzar y ya está ya pues he hecho esto por el journal ¿qué tal? ¿qué os ha parecido? las semanas como habéis visto ahí las he hecho todas súper sencillas porque actualmente mi ritmo de vida me pide tenerlas ya hechas de esta manera y no tener que rayarme tanto a las torlas de manera semanal cada semana prepararlas de diferentes estilos y tal así que nada espero que os haya gustado mucho que os haya molado el rollete así sanrio cute mezclado con Halloween y nos vemos en el próximo videíto recordad que podéis seguirme por aquí por el canal de YouTube por mi otro canal de recetas y que si queréis pues nada nos vemos en el próximo video chao chao que será mi primer día de que